Hola, ¿eres estudiante y llegas a tu universidad caminando? Esta información es para ti. ¿Sabías que solo en el 2022 más de 3.000 personas fallecieron a causa de siniestros de tránsito? ¿Y que otras 53.552 resultaron lesionadas? Cifras alarmantes que hoy, en el Día Mundial del Peatón, nos llevan a reflexionar sobre lo bueno y lo malo que se viene haciendo para garantizar la seguridad de nosotros, los peatones. Así que toma nota de la siguiente información. Los daños por siniestros de tránsito tienen un impacto terrible en la sociedad. Afectan a la persona, física y psicológicamente, a su familia y seres queridos, a la economía y a todos en general. Los siniestros viales y sus muertos no son solo cifras. Debemos generar las condiciones para que no haya una sola muerte peatonal más. Y no se trata solo de adecuada señalización. No, hablamos de que los conductores respeten las velocidades máximas permitidas, que se planifiquen nuestras ciudades, que se diseñen bien las vías y que se fiscalice el transporte público. Exijamos veredas amplias y cómodas, calles inclusivas con rampas apropiadas y un diseño vial que reduzca la velocidad de los vehículos automotores. Recuerda, el respeto a los peatones debe ser una prioridad para todos.